Yo No me estés chingando los mensajes Te miré contenta en otra parte Ver a mí el miraje era tu escárrafes Oh, mira mi troca, tú quedaste Oh, ahora se estará sacada mirando La que era la dueñera andaba agando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron, cualquiera entró Y yo no me asisto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Si te emborrachas, ya no me marques Tal vez yo no pueda controlarme Oscar Mayer La cadena me brilla en lo oscuro Huele a vacarate y una güera me mueve el culo Tirando billetes me amanezco Siento que ya casi desespero Pobrecita, pobrecita, ahora se quedan mirando La que era la dueña, ahora andaba agando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron, cualquiera entró Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Si te emborrachas, ya no me marques Tal vez ya no pueda controlarme Yo me asusto que ni no puedo valorar También si te emborrachas, no esque de saber Si te emborras Radir Gracias por ver el video